Que me asusta como el mundo vive en el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te demarcharás Ojalá pudiese pedirte que nada Por favor no crezcas más Siempre serás mi pelea Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te demarcharás Ojalá pudiera pedirte que nada Por favor no crezcas más Ojalá pudiera pedirte que nada